Tenemos una bebida tradicional en Colima, que además de ser refrescante, cumple con un proceso fermentativo muy interesante. Conoce más acerca de la tuba natural. Mi nombre es Pilar Escalante Minacata, doctora en biología molecular, actual profesor investigador de Laboratorio de Agrobiotecnología de la Universidad de Colima. Mi trabajo se centra en la ciencia y tecnología de bebidas tradicionales fermentadas. Para la mayoría de las personas en el estado de Colima, la tuba natural es una bebida tradicional y refrescante. Desde el punto de vista científico, la tuba se define como una bebida fermentada de savia de palma de coco. El proceso de obtención involucra cuatro etapas. Primero, la preparación de la planta, corte para que empiece a manar la savia, recolección y por último la fermentación. Muchas personas se han acercado a mí para preguntarme si la tuba tiene propiedades curativas. Los estudios científicos que estamos realizando en el laboratorio han mostrado la presencia de microorganismos con potencial probiótico, los cuales son benéficos a la flora intestinal del ser humano. Actualmente, continuamos investigando esta bebida tan interesante. Ser una mujer científica en México representa grandes retos, pero cada logro que se alcanza es una satisfacción que te motiva a seguir adelante. Todos los días hacemos ciencia sin darnos cuenta. Quítate el miedo, acércate a preguntar sobre los temas que te gustan o interesan. Es posible conocer cosas que nunca habrías imaginado. En la Universidad de Colima, habemos investigadores que todos los días hacemos ciencia en todas las áreas del conocimiento. Acércate a nosotros, estamos para ayudarte.